Hola amigos y amigas, escritores y poetas, bienvenidos una vez más a Poesía y Melodía, donde las letras se vuelven melodía y los sentimientos se ponen a cantar. Hoy no brindaremos ninguna entrevista, ni tampoco un nuevo video, hoy solo estoy aquí para anunciar. Empezaré por responder a aquellos que me han preguntado el propósito de nuestro canal. Poesía y Melodía fue creado por Carlos Raspadel Serrano, un servidor, y Dari Molares, una gran mujer a la cual aprecio mucho, y la que llamo cariñosamente hermanita. El único propósito de Poesía y Melodía es dar a conocer a escritores y poetas que mayormente se reúnen en grupos poéticos de Facebook, ya sea creando videos para sus poemas o a través de entrevistas, las cuales se realizan después de escoger a destacadas en las dinámicas, eventos, entre otros. Hasta el momento, Poesía y Melodía está vinculada con cuatro grupos de Facebook, Sueños y Amores para un Poema, Alma de Girasol, Firmamento de Letras y El Alpa de David. En uno de los correos recibidos me preguntaron, ¿cuánto cobrábamos por hacer un video? Los videos que hacemos y publicamos en el canal son completamente gratis. Y cualquier miembro de los grupos de Facebook, antes mencionado, puede pedir un video para sus poemas y se le hará sin ningún costo. En otro de los correos recibidos llevo este comentario, el cual leeré para ustedes. Es imposible que alguien haga todo este trabajo por simple amor al arte. Alguna ganancia debe sacar de las horas y el esfuerzo que lleva todo el trabajo de edición. Nadie trabaja de gratis. Para responder a este comentario diré, que hay cosas mucho más valiosas que el dinero. Y hacer el bien para los demás es una de ellas. Ahora, tampoco voy a negar que desde que se creó el canal he recibido dos donaciones. Una de 20 dólares, de un miembro de los grupos de Facebook y otra reciente de 30 euros. Estas donaciones son iniciativas de las personas que apoyan lo que hacemos. Y agradecemos de corazón ese bonito gesto. En otro correo que he recibido, y este fue más una opinión para mejorar el canal, dice así. Sería bueno que hicieran videos para promocionar libros, en especial los de aquellos escritores que son nuevos en el mundo de las letras. En verdad, nos gustaría mucho apoyar a todos aquellos escritores que se lanzan en la ardua batalla de dar a conocer sus libros. Pero el canal aún es joven y aún no alcanza la audiencia deseada. Más, es una idea que se está preparando para un futuro no muy lejano. También recibí esta opinión, esta vez por WhatsApp. Sería bueno si se pudiera hacer videos educativos, donde enseñen a escribir poesía, novelas y todo aquello relacionado con el arte de escribir. Esta también es una idea que hemos intentado poner en práctica, pero como dije antes, este es un canal joven que recién comienza a crecer. Solo espero que algunos de los poetas que visitan este canal se animen a brindar sus conocimientos para poder hacer esta idea realidad. Esos fueron algunos de los correos recibidos, comentarios e ideas que siempre recibiremos con gusto. Ahora, me gustaría hacer una convocatoria a los miembros de los grupos de Facebook, vinculados con el canal de Poesía y Melodía. Como saben, nuestra querida Dari Morales es quien pone la voz en los poemas que se publican en el canal. Pero necesitamos una voz masculina para la declamación de algunos poemas. Si alguien está interesado en formar parte de los editores de este canal, pueden ponerse en contacto con nosotros a través de WhatsApp o por Gemay. Los números de WhatsApp son 52-22-93-64-57-19 y 53-54-33-48-28 o escribirnos a través de Gemay serranofernandezezc8-gmail.com Eso es todo por hoy amigos. Recuerden siempre dejar sus comentarios, darle un me gusta y suscribirse. Y no olvides activar la campanita, para mantenerte informado sobre nuevos videos. Recuerda, en la descripción del video podrás encontrar nuestros enlaces si deseas ponerte en contacto con nosotros. Les deseo un maravilloso día. Abrazos y bendiciones para todos. Hasta la próxima.